Unisalud informa una cápsula de noticias 7 minutos al mes. Unisalud previene prevención y detección de enfermedades en el marco de la implementación del modelo de salud y las rutas integrales de atención en salud Rías. Las enfermedades huérfanas son definidas como una condición crónica, debilitante, grave y que amenaza la vida, con una prevalencia baja. Definida esta como el número de individuos, como un diagnóstico de enfermedades específicas y el número de tiempo particular entre uno por casi dos personas. El término incluye enfermedades raras, otras huérfanas y olvidadas. Dentro de las causas más frecuentes para el desarrollo de estas enfermedades se encuentran las mutaciones genéticas que se pueden transmitir de generación en generación. Sin embargo, este es uno de los factores de riesgo. Existen otros como la dieta, el tabaquismo, la exposición repetida a agentes químicos por radioactivos que puede causar la enfermedad o hacer que la mutación se exprese y sea más severa en sus manifestaciones clínicas. Realmente dentro de la persistencia de la enfermedad, la población puede experimentar varias problemáticas, entre las cuales destacamos de 16 lados y no encontrar una información disponible, amplia y suficiente para el conocimiento de su enfermedad y en muchas ocasiones de no tener un diagnóstico claro porque no accede o no existen las pruebas diagnósticas específicas. Así como también que los tratamientos en muchas ocasiones son limitados o experimentales. Encontramos también que dentro de los servicios asistenciales hay pocas especialidades o centros especializados en el manejo integral de las condiciones y que a veces acceder a los servicios médicos, sociales o financieros es complejo por el desconocimiento de la comunidad y entorno sobre estas patologías. Así mismo queremos ratificar que aunque para el mundo las enfermedades son raras, para nosotros los pacientes con diagnósticos de enfermedades o órganas son personas invaliosas, no son invisibles y les ofertamos a través de nuestros servicios de salud el acceso a la atención por promoción y mantenimiento por sus cursos de vida para detectar los riesgos y diagnosticar de forma temprana estas enfermedades. Muchas gracias. Hola, soy el profesor Jorge Iván Gallego Gómez, profesor adscrito a la sede de Manizales en la Universidad Nacional de Colombia. Estuve vinculado a la cátedra universitaria durante 38 años y hoy soy el representante en la Junta Directiva Nacional de Unisalud de los pensionados de la Universidad Nacional. Nos hemos empeñado desde que asumimos la nueva Junta Directiva la responsabilidad de buscar temas fundamentales para sacar adelante a Unisalud ante el momento de crisis que se vivía y que aún tenemos algunas dificultades, pero que hoy lo vemos con mucho más optimismo que hace un año porque se han logrado tomar acciones importantes para beneficio de nuestra universidad. Por un lado, el aporte importante que hizo el Consejo Superior Universitario y las directivas de la universidad para tratar de encontrar que el déficit que se estaba incrementando en los últimos años como resultado de la pandemia pudiera ser subsanado. Pero debo además hacer un reconocimiento muy especial a todos los usuarios de Unisalud quienes voluntariamente han querido hacer su aporte para que con el esfuerzo de todos esta institución tan querida por todo el conglomerado universitario pueda obtener los resultados que todos esperamos. Hoy, cuando estamos a tres meses del cambio de administración, miramos con optimismo pero obviamente también con total responsabilidad las cifras que se presentan a futuro y que pensamos que con el apoyo de todos podemos continuar sacando adelante esta institución. Es por eso que también quiero agradecer muy especialmente en el caso de Manizales al señor vicerrector y a los mecanos quienes nos han permitido al doctor Henry, el director regional de Unisalud en Manizales y al suscrito a hacer participación en cada uno de los consejos de sede y consejos de facultad para buscar motivar a todos nuestros asociados para que tengamos un aporte importante en beneficio de aportar voluntariamente los recursos que permitan coayuvar en la solución de los problemas. En ese sentido Manizales tiene un porcentaje importante, un porcentaje que supera el 40% de los aportes de los profesores activos y del personal administrativo y el personal que trabaja en beneficio de la institución. Con el aporte de todos, con el aporte de las autoridades de la universidad y de todos quienes integramos Unisalud podremos salir adelante y esa es nuestra intención tratar de direccionar la institución para que podamos realizar una gestión en beneficio de la universidad y de sus centros. Gestión y resultados de la unidad, un espacio de rendición de cuentas permanente. Hola, mi nombre es Sonia Ospina, hago parte del equipo médico de Unisalud Bogotá en la consulta prioritaria. Estoy en esta institución hace cinco años, soy médico cirujano con una maestría en medicina alternativa con énfasis en medicina tradicional china y estamos prestos a atender todos sus requerimientos en la consulta prioritaria y en la consulta programada. Bienvenidos a todos nuestros usuarios de Unisalud, una vez ratificando desde la Gerencia de Servicios de Salud el compromiso de mantener y mejorar cada vez más los servicios al interior de esta, su sede en Bogotá y de las diferentes sedes a nivel nacional. Por eso este mes estamos trabajando enfocados en el tema de servicio y servicio y mejoramiento de redes y prestadores. Por eso hoy quise invitar a la doctora Sonia Ospina para que nos cuente algo acerca de todo este cambio. Buenos días a todos, muchas gracias doctor. Hago parte del equipo de Unisalud sede de Bogotá en la consulta prioritaria y estamos muy contentos de poder contar con un respaldo de especialistas tanto intra como extranjurales para poder realizar nuestra consulta y así poder dar mejor servicio a todos los usuarios. Muchísimas gracias doctora. Ustedes merecen lo mejor, merecen servicios exclusivos, red diferencial y seguiremos trabajando en eso. Les estaremos informando de manera anticipada toda esta serie de mejoras que queremos implementar. Muchas gracias por este espacio, que tengan un muy buen día doctora Ospina, muchas gracias y un buen día. Unisalud presta servicios de salud a sus afiliados en todas las etapas de la vida y los acompaña en la identificación de riesgos en salud para intervenir oportunamente. Modelo de salud Unisalud comprometidos con la salud de sus afiliados y sus familias.